Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Isibume presentamos las condiciones del tiempo para los días 19, 20 y 21 de mayo de 2023. La entrada de humedad y las altas temperaturas generaron nublados con lluvia y sequía eléctrica desde el sur al centro del país durante la tarde y primeras horas de la noche. Durante la madrugada los nublados se disiparon presentándose neblina o niebla en valles o sectores montañosos. El viento promedió del noreste ligero, moderado sobre valles de oriente y atiplano central. Según el análisis de fenómenos atmosféricos que actualmente afectan el país, continuará la influencia sobre la península de Yucatán, promoviendo algunos nublados con lluvias principalmente sobre la zona norte del país. El aumento leve de la presión atmosférica mantendrá el viento predominando del noreste ligero a moderado, disminuyendo la presencia de lluvias y aumentando la radiación solar y las temperaturas máximas. El modelo de lluvias para el día de hoy muestra una disminución significativa de las lluvias, las cuales se podrían presentar sobre Petén y sectores dispersos de occidente y Boca Costa, durante la tarde o primeras horas de la noche. Para el sábado, persistirán las lluvias dispersas sobre la zona norte y sur del país, sin embargo, éstas también podrían presentarse sobre la franja atravesal del norte. Así el domingo, se prevé el aumento gradual de las lluvias sobre gran parte del país, con acumulados altos sobre Petén, Alta Verapaz, Quiché y a lo largo de Boca Costa. Las altas temperaturas continuarán promoviendo las tormentas locales severas. Se recomienda continuar tomando las precauciones necesarias debido a las líneas previstas, protegerse del sol principalmente durante la tarde y materiales informados durante el horizonte sin cibundo respecto al tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!